Aquí en el cuarto Encerrado me ven Bien concentrado Con pluma y papel Pa' componerle un corrido Va dedicado Un jefe del cartel Anda en wasabi Ya saben quién es Es Pafta Isidro Y le dicen chapito Pa' cuando van El chapito fue y vino Y capturarlo hasta hoy No ha podido Vamos ha sido testigo Esos boludos Me ponen monteros No está tan fácil Bajar al terreno Hoy el alumno Se ha vuelto maestro Hoy en la mesa Se adorna con flores Porque a su madre Le brindan honores Por haber forjado nombres Ay por wasabi Todos lo hacen fuerte Porque el chapito Ayuda a la gente La mochomera Sigue presente La Belkinisa De Culiacán Se mira el brillo De tres eslabones Que en todo el mundo Tienen relaciones Estos grandes señorones Un gran artista Se mira entonado Con arco y flecha Se ve el sagitario Y el chapo Isidro De frente al comando Un buen calzado Un buen calzado Pa' no va a enfiestarse A la medida de bus Y es el drag Treinta y ocho Pa' cuidarse A la familia A la familia Que nada le falte Suena la banda Que los guajos bailen Que a mi plebada Le cocan Para enfiestarse Ya se despide el señor Pa' decir En las blindadas Con todo su equipo Por cierto Por cierto Nada mansitos Huevos de toro Pa' entrarle al peligro Operativos Con él no han podido Solo en portadas Se sabe del rostro Del chapito Isidro Oh, 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 oh